Sí, no o la abstención. El dilema de por qué votar en que se encuentran los cubanos para el referendo por el Código de las Familias en diferentes temas como el matrimonio igualitario y la gestación subrogada. Pese a la ausencia de sondeos públicos, EFE, tras múltiples entrevistas, ha podido constatar las variadas posiciones de los ciudadanos. Algunos votarán que sí porque apoyan al gobierno, aunque podrían no estar de acuerdo con todos los puntos. Otros puede que voten que no, así estén de acuerdo con los puntos, pero piensan que un sí legitima a los gobernantes. La directora del Centro Nacional de Educación Sexual, Mariela Castro, apoya el sí, el cual incluye la adopción por parte de parejas homosexuales, la protección de menores y ancianos y la prohibición del matrimonio infantil. Porque el Código de las Familias aporta, amplía y contribuye a garantizar ampliamente los derechos de todas las personas y todas las familias. Contribuye a democratizar aún más las relaciones intergenéricas. Y aunque se declara como un crítico del gobierno y del mismo referendo, el periodista independiente y activista LGBTIQ, Michael González, explica por qué también va por el sí. El hecho mismo de que el Código sea sometido al referendo me parece un error, pero ya que ese es el contexto, ya que esa es la situación y estamos obligados a decir sí o no, para mí no hay otra opción que decir sí. Hemos estado trabajando por estos derechos durante mucho tiempo. Por su parte, la reconocida disidente cubana, Marta Beatriz Roque, señala que su opción es no votar, aunque no puede ejercer sus derechos políticos como parte de su última condena. Yo no estoy ni por el sí, ni por el no, ni por nada. ¿Por qué? Porque conozco la dictadura, sé cómo trabaja la dictadura. Roque asegura que ya se sabe cuál va a ser el resultado del plebiscito, que los discursos ya están hechos y que todos ya están informados de lo que tienen que decir.